Los encenadenses, que nacimos y vivimos en esta hermosa parte de nuestro país, hemos sido bendecidos por la naturaleza, con un gran territorio de valles generosos, hermosas montañas, impresionantes desiertos, cielos de colores que vigilan nuestros sueños e iluminan nuestros mares y playas. Anfitriones hospitalarios, niños, niñas, mujeres y hombres, diariamente son testigos de lo que la naturaleza puede hacer por sus habitantes. Para compensar tanta generosidad, los encenadenses hacemos grandes esfuerzos. Hemos creado universidades, centros comerciales, hospitales, canchas deportivas, espacios culturales y estamos impulsando las oportunidades de trabajo para lograr la calidad de vida que merecemos. Pero, ¿qué pasa con el agua que empleamos para uso personal en una región donde llueve poco? La mayoría de los encenadenses nos merecemos tener agua a las 24 horas. Nos estamos acostumbrando a abrir la llave y que salga el agua. Pero para que esto suceda, se tiene que cumplir con un proceso difícil y costoso. El agua en encenada es escasa. Se tiene que traer de grandes distancias y profundidades, de pozos ubicados en la misión y maniadero. También ya recibimos agua del río Colorado, a través del acueducto Flujo Inverso, construido por el gobierno del estado. Agua que viaja cientos de kilómetros antes de llegar a nuestras casas. Energía eléctrica, tecnología, maquinaria y personal altamente capacitado. Se requieren para que esto suceda y se construye una planta desalinizadora para finalmente poder contar con todo el agua que nuestra ciudad necesita. Se requieren grandes recursos económicos y fomentar la cultura del pago oportuno del servicio. Son casi 900 litros cada segundo. Los que se necesitan para que cada uno de nosotros tengamos agua suficiente. Son estaciones de bombeo, son kilómetros de tuberías y líneas de conducción. Son laboratorios, estaciones de cloración para eliminar bacterias, para proteger nuestra salud. Son tanques de almacenamiento y un sinfín de instalaciones y equipos los que se pondrán en funcionamiento, para que ahora sí, vayas a poder abrir la llave y tener agua en tu casa. Césped, en sus plantas, lleva a cabo un tratamiento de aguas residuales para que éstas sean reutilizadas en el cultivo de flores y forraje, creando así miles de empleos y fortaleciendo nuestra economía. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Y la mejor amiga es el agua. Cuídala. Págala. Cuidar el agua es mi trabajo.